Música Ciao fellas, estoy en Pompeia, una ciudad que fue enterrada por el volcán Vesubio, el año 79 d.C. Una de las ciudades más antiguas con pasado griego, romano y que fue completamente devastada ese año por el volcán Vesubio, el cual se ve desde muchos puntos de Nápoli. Música Y hoy el vídeo consiste en enseñaros un poco esas runas que ya hace años que han sido desenterradas y hoy se pueden visitar por el módico precio de 15 euros. Estoy en uno de los puntos principales que es el teatro y detrás donde estaban los gladiadores. Música Esa montaña que se ve ahí detrás es el monte Vesubio, es el volcán Vesubio que ahora por suerte está dormido y no corremos peligro. Pero hace muchos muchos años una gran erupción, la gran fuerza de un volcán enterró todo esto y mató a casi todos sus habitantes, destruyó todas las casas. Pero por suerte ahora podemos pasear entre ese pasado y aprender mucho de la historia y de lo que la naturaleza puede llegar a hacer. Música Pompeya fue descubierta el año 1748. Música Hay otras teorías como por ejemplo que el arquitecto Fontana estaba excavando para construir un acueducto y encontró los restos de Pompeya. Pero encontró también unos frescos eróticos y escandalizado. En vez de decir algo lo volvió a enterrar y así se mantuvo el secreto hasta unos 150 años después cuando ya fue redescubierta otra vez. Música Música Toda esa teoría viene porque cuando lo excavaron encontraron sitios que habían sido excavados y vueltos a enterrar. Así que alguien lo descubrió y lo tapó. Música Todo indica que la erupción no fue prevista, que fue todo muy rápido porque se han encontrado más de 2.000 víctimas y gente que se suicidó con botellas de veneno al lado. Gente como tapándose la cara o la de sus niños para que no lo vieran. Hasta gente que llevaba sus joyas como si intentaran escapar pero no tuvieron tiempo. Música Se calcula que el año de la erupción, el año 79, había unas 15.000 personas de las cuales 2.000 se han encontrado los cuerpos. Música 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 Es uno de los sitios más turísticos de Italia y se nota hasta lleno de gente pero es que está bastante guapo. Se encuentra muy cerca de Nápoli así que si visitáis Nápoli es una visita obligada. Música Música Como podéis ver el suelo es totalmente de arena volcánica. Música Al entrar me ha parecido un poco caro para ver unas ruinas y todo pero me está gustando mucho. No sé si a vosotros también dejadlo en los comentarios. Vale la pena pagar esos 15 euros. Además si pilláis un día despejado el volcán se ve perfectamente. Música Música No sé si lo podéis llegar a apreciar pero las paredes de los edificios que quedan de pie aún se nota que la piedra es porosa. Música Es increíble como los frescos de las paredes se conservaron. Un gran trabajo de los arqueólogos que lo han desenterrado. Música El volcán Vesubio es el único en Europa que sigue activo aunque desde el 1944 no hay ninguna erupción por tanto lleva más de 70 años. Estamos dormidito y esperemos que así siga porque una erupción actual del volcán Vesubio supondría la muerte o la movilización de unas 3 millones de personas en la nueva Pompeya, en Nápoles, Herculeano, toda esta zona quedaría muy muy tocada. Música Música La erupción que enterró Pompeya no es la que más muertes causó pero sí que es la más famosa. La que más muertes ha causado fecha de 1800 y algo en Indonesia con 70.000 muertos. Mi querida Indonesia siempre sufre por todos lados. Música Pero lo que sí que es el número uno esta erupción del Vesubio es en la primera que hay registro. Es la primera erupción que hay fecha que se sabe cuándo fue porque Plinio el joven, un chico que ayudó a su tío a rescatar a la gente que huía en el mar de la erupción. Entonces él lo escribió todo y quedó constancia de lo que pasó. Y lo que más choca y lo que más refleja el chico que tenía 17 años fue el horror de la gente, cómo corrían, cómo los veía, obviamente súper asustados y escapando de la muerte. La mayoría de muertes no fueron por la lava, por las piedras, sino por la mezcla de gases que deja el volcán. Cuando hay una erupción que se llama flujo piroclástico y ese gas te mata al instante. Cuando tú lo aspiras te contrae los músculos y cuando encontraron los cadáveres están como en una forma fetal. Y es por eso, porque se construyen, se construyen, se construyen los músculos y te encoges. Y así es como murieron la mayoría. De los 2.000 que han encontrado y de muchos más posibles muertos que hubo porque vivían 15.000 personas en ese momento en Pompeya. Llegamos a uno de los platos fuertes, llegamos al anfiteatro. Después de ver el anfiteatro desde el aire nos despedimos de Pompeya. Me ha gustado mucho la visita, es todo muy buen conservado y te pone un poco a leer la historia y todo. No tenía audioguía, no hemos visto la opción, sino me la quería coger. Así que lo he leído todo por internet. Pero el vídeo no termina aquí. Nos vamos de Pompeya al volcán Vesubio, el causante de la destrucción de Pompeya. Nos estamos dirigiendo al cráter. Estamos a una media hora andando por este camino muy tétrico. Se nota que por aquí ha pasado lava. Todos los árboles están como quemados. La entrada cuesta 10 euros. Ahí arriba está el cráter del volcán Vesubio. Será mi primera vez dentro de un volcán y la verdad es que tengo bastantes ganas de verlo. No. 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 Señores, aquí detrás el cráter. Señores, aquí detrás el cráter. Señores, aquí detrás el cráter. Adiós, Bernardo, por el montado. Me cogería un billete muy rápido a algún sitio, seguro. Has estado gracioso, que lo sepan. Desde lo alto del Vesubio me despido de este vídeo. Espero que ya os haya gustado toda la historia que tiene que ver Pompeya, el monte Vesubio. Los volcanes es naturaleza, me encanta. ¡Me gusta la naturaleza! Y nunca había subido a un volcán, es la primera vez. Y aunque es solo un hueco en la montaña, sinceramente, da una impresión muy gratificante. Aunque había un volcán en erupción en Indonesia, podéis ver el vídeo aquí arriba. Así que, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros a mi canal, seguidme en mi Instagram y no os perdáis el siguiente vídeo en Italia.